qué onda banda como están pues en esta noche Salí a hacer un poco de BMX Como pueden ver el spot está bastante chido Y está muy bien iluminado Pero por desgracia Vine solo Así que falta un poquito De motivación para darle Pero aún así pude sacar algunos truquitos chidos Se los voy a dejar Y como ya les debió un video De BMX nocturno Pues vamos a salir a pedalear un rato Y a ver que sale Ya saben que Revienten ese botón de likes con todo Suscríbanse y usen casco si es posible Para esta exploración nocturna Vamos a utilizar esta lámpara de The Magic Shine Es la Alti 1500 1500 se refiere a que tiene 1500 lumens Vamos a encenderla Y vamos a ver el poder que tiene Yeah Por ahí va El vato de los panes Pero comprar un pan ahorita a la medianoche No creo que sea buena idea Y bueno banda No ha sido fácil grabar estos días De hecho ya tengo mucho sin hacer Un blog de BMX Y bueno en parte se debe A que mis rodillas no han estado al 100 Bueno es decir Para salir a rodar si puedo Pero para hacer trucos muy Pues muy cabrones Pues no la neta no Estaba un poco Estaba un poco limitado con eso Pero Pues la buena noticia es que Esta noche Pues me sentía con ganas De salir a pedalear Aunque honestamente Les voy a confesar Que si me sentía un poco solo Es decir Darle al BMX solo A veces no está tan chido Truquear solo Porque Eventualmente Existen las caídas Y Bueno Darte una caída Estando solo No está tan chido ¿No? Y bueno amigos Otra razón Bastante buena Para No hacer videos largos Es obviamente La falta de motivación He notado Últimamente Que los videos largos Realmente no están teniendo El apoyo Que necesitan Muy poquitas vistas La verdad Lo cual Podría ser un poco Decepcionante Y Pues te pone a pensar ¿No? Realmente Si a la banda Hay que estarle recordando Pues de que Compartan Y den likes Y todo eso ¿No? A cierto punto Llega a ser un poco cansado Pero pues es un mal necesario Y pues Está chido banda Ya saben que si quieren Más rodadas Nocturnas En BMX Apoyen un chingo Estos videos Vamos a ver Que hay acá arriba Chequense el poder De la Magic Shine Amigos Que potencia Y pues bueno amigos Ya es la medianoche Aquí en Guadalajara La razón por la que Salí a pedalear A esta hora Es porque Supongo que los que son De aquí ya saben Que hay una onda De calor en México Muy cabrona En toda la república Entonces Es casi Imposible Salir a pedalear Por la tarde Y no morir Es muy probable Que mueras No lo estoy diciendo De broma Pero si te puede Dar un golpe De calor Muy cabrón Si eres una persona Ya adulta Si te puedes Desmayar Gacho Y como yo Auxilo entre Entre ser un joven Y ser un señor Pues no me quiero Arriesgar realmente Bueno amigos La falta de motivación Casi acaba conmigo El día de hoy Comida Comida gratis Parecer hay alguien Ahí dormido Creo que esa comida Es de él Y bueno amigos Es la falta De motivación Definitivamente Necesito Alguien Que me haga Segunda Si son de Guadalajara Y quieren salir A pedalear De noche Pero de neta O sea Que no les de miedo Que no les de frío Y que Cuando se requiera Pues no estén así Como que Poniendo pretextos Dejen un mensajito Banda Y con gusto Nos organizamos Para salir Realmente Yo también Suelo ser Un poco mamón A veces Porque Pueden pasar días Sin que me den ganas De salir A pedalear De noche Y de repente Pues se me prende El foco Y pues A darle Ese es mi problema También Me han invitado Seguido Me invitan A rodadas Y pues a veces No tengo ganas Y O estoy lastimado O algo No Hoy no más Puro corrido Tumbao Puro corrido Tumbao Por acá Like Si te gustan Los cadetes Papu Me tuve que cortar Porque Si no El copyright Nos mata El video Pues bueno Banda Esta noche Se ve Relativamente Tranquila Se me atravesó Una rata Una rata Corriendo Enverguiza Si me dio miedo Pensé que Le iba a atropellar Pensé que Iba a haber Puré de rata En mi llanta Demonios Aunque las ratas Sean seres despreciables No está chido Matarlas Y No estoy a favor Parece un conejo Un conejo gigante Wow Ese Wildright Estuvo rudo Se me embarró El diablo Ahí Es peligroso Cuando los Fex Pegan En el concreto Te puedes ir de cara No está chido Y bueno Muchos se preguntan ¿Por qué estoy usando casco? Quizás Y la respuesta es simple Mucha banda se paniquea Sobre todo los policías Cuando no traes casco Es más probable Que te paren Y así Puedo pasar más Desapercibido Banda Claro También es parte O sea También lo hago Por seguridad O sea No No crean que sigo Siendo el mismo Punk De antes Si me preocupo Un poco más Por mi seguridad Desde que estoy padre Obviamente Mira Ahí hay otro chefcito Si lo alcanzan a ver Es parte de la fauna nocturna Ya estaba acostumbrado A ver los ratones Pero Cuando salen corriendo Enfrente de mi Si Si me sacan Un sustote Al chile Por más chingón Que te sientas Una rata Que te camine Arriba La neta Te hace llorar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Estas barditas Recuerdo que Estaban más grandes Lo que si es que Está lleno de vidrios Estaban un poquito Más altas Se puede deslizar Muy chido En ellas Vamos a ver Si se le puede dar Una banquita Es muy simple amigos Si ven esa Esa franja ahí De cera Quiere decir Que algún skate Ya la patinó Y muy probablemente Tus pecs Puedan resbalar También es importante Darle a las bardas Que tienen cera Porque así No las dañas Tanto Y bueno Parte de la cultura Del ciclismo Del BMX Es preservar Los spots No solo Utilizarlos Partirle su madre Sino que Pues puedan durar Un rato ahí Para el uso Pues para el uso De todos Pues banda 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 Recordándoles Que tenemos Una tienda En línea Vendemos bicicletas Y estamos Vendiendo ahorita Partes Estamos vendiendo Muchas refacciones De VG Bikes Así que Pueden comprar Todas esas piezas Desde nuestra tienda En línea Las pueden pagar En diferentes pagos Con Cuesky Pay Tenemos Cuesky Pay Es una aplicación Con la que ustedes Pueden pagar Por así decirlo A crédito Sin necesidad De tener Una tarjeta De crédito Crédito bancario Y esas cosas Simplemente Siguen los pasos De la aplicación De Cuesky Pay Y pueden pagar Sus partes En abonos Amigos Así que Es una Una opción Bastante chida Bueno banda Aquí le andamos Dando la vuelta A la vuelta Está todo nervioso Estuvo bueno Ese Boni Siempre da miedo Con las cadenas Yo siempre tengo Un miedo enorme Con las cadenas Ese Boni Hop Al chile Lo hice más Por vencer El miedo Que por otra cosa Al children Se me metió Algo Al ojo Acomodio Eso Amigos Hola Nada banda Los morritos No sé Qué hacen Hasta ahora Hasta ahora Aquí Pobrecitos Pobrecitos No Pero bueno No 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 La Comunidad chiquen a la fiscalía la fiscalía en acción amigos hasta me confundo no sé si son o no son verdad pero bueno creo que es un tema que no se puede tratar en este tipo de blogs pero como dicen una imagen dice más que mil palabras vamos a ver el poder de la magia en amigos pueden ver qué bonito se ve el camino con esta lámpara se las recomiendo bastante abajo en los comentarios van a encontrar un código de descuento ya saben que siempre que puedo les traigo un buen descuento al canal y pues de eso se trata no de alivianarnos todos y hacer crecer la comunidad caballito pinto saca el tonaya papu jajaja me dijo que me dijo que sí güey pero estoy en rehabilitación amigo gracias muchas gracias gracias muchos thank yous bro los cops bien amigos se me acaba de ocurrir una idea interesante para un comercial de the magic shine les voy a enseñar cómo se ve esta cabezota con la magic shine qué tal y sin la magic shine yeah jajaja comercial listo pues bueno amigos también hacer esta clase de vídeos es muy terapéutico porque de alguna manera podemos platicar aquí con ustedes con la comunidad del canal y pues es conseguir un poco de apoyo colectivo no últimamente he estado haciendo muchos youtube shorts así que si los quieren apoyar métanse y tenle like a todos porque es muy importante para el crecimiento del canal ya estamos muy 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 cerca de llegar a ese milloncito de suscriptores llegando a ese millón yo creo que vamos a hacer un sorteo chido así que vale la pena inviten a sus amigos a sus hermanos a su cuñada al perro a la abuelita todos todos los que tengan cuenta se pueden suscribir para poder armar ese sorteo banda y que se puedan ganar algo chidóric algo bien chidóric pues yo creo que va a ser todo el día de hoy amigos estuvo interesante la rodada siempre se ve algo nuevo por acá y muchos también me han estado pidiendo una rodada de randonautica así que si quieren un vídeo con randonautica déjenmelo saber abajo en los comentarios para descargar la aplicación otra vez y buscar algún lugar interesante porque el último vídeo que hice la neta le fue muy bien tuvo mucho apoyo pero si da miedito la neta o sea lo paranormal siempre va a dar miedo y pues un poquito de apoyo no viene mal pues nada amigos yo soy Sergio Boom Riders espero que les haya gustado esta rodada nocturna por las calles de Guadalajara y pues listo vámonos vámonos que aquí asustan Boom Boom